...chileno, y ya está en el escenario, en el Estadio Nacional, Denise Rosenthal, que abre la escena entonces de los conciertos, de las canciones que viviremos de este cierre de ceremonia inaugural de los Juegos para Panamericanos. Yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy. Lo que mi abuela, mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autobalicación. Mogo mi pelo y al son bailo yo, como bocadera y quemando el dolor, esto ya no es prohibición. Estos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, 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 no me digas que no es pretensión, boca roja para mi corazón, es mi decisión. Fuerza que pide en mis dolores, que quita los temores, que quiere construir. Esta es la lucha en equilibrio, el cuento que escribimos y vamos a construir. Estos son mis colores, mi definición, fuera de tu rango de control, mi liberación. En equilibrio, el cuento que escribimos y vamos a construir. ¿Cómo está mi gente, América? Me siento magnética, la gema del huracán brilla y está a punto de explotar como una super, supernova, nova, super, supernova, nova, super, supernova. Yo estoy encendida, el fuego violeta está bien protegida, atenta a la señal, todo en sincronía, en la ecuación, soy poder. Lo que quiera lo voy a hacer, las reglas son desafiantes, quiero cambiar el mundo, yo llego en profundo. La magia, la energía, me tiene vibrante, donde la amiguita es un alma triunfante. Sube el calor, tiene el pelo mojado, y su ojito bien delineado. Aquí no te isa con ese tumbado, y no camina de lado. Sube el calor, tiene el pelo mojado, y su ojito bien delineado. Aquí no te isa con ese tumbado, y no camina de lado. Sube, supernova, nova. Sube, supernova. Sube, supernova, nova. Sube, supernova, nova. Sube, supernova. ¡Hey! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Esta fantasía, yo no la he comprado. Sube, supernova, ya te regalas. Vida siempre alta, yo nunca he bajado. ¡No! Nunca he cambiado. Lo que fui yo no se quita, me lo pago yo solita. Soy tu diva favorita. Una nena independiente no lo necesita. Sube, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami. Sube, 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 mami, I'm my own. Sube, mami, mami. Sube, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami. No quiero tu azúcar. I don't need you sugar, daddy. Mi aura combina con las uñas que brillan. Lo que más me fiesto me llega a mi modia. Con un rose safari. Todo el mundo mira y si llegamos al party. Lo que es mío no se quita, lo que es mío no se quita. Me lo pago yo solita. Soy tu diva favorita. Una nena independiente no lo necesita. Sube, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami, sube, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami, sube, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami, no quiero tu azúcar. I don't need you sugar, daddy. Sube, mami, sube, mami, I'm my own. Sube, mami, mami, y' koş. Sube, mami, 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 y'ώ chuba mami, 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 Siempre escuché que una mujer Tenía que ser Todo eso que no quiero ser No Nunca pregunté si estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder No Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un tabel, soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controladora Y como un vaivén débil fuerte a la vez Lo voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo Cerco de luna, agua segura De niña me decían que el silencio era el poder De todo aquel que busca esconder Mi madre me decía que nunca debía callar Aquello que tenía que aguantar Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Y como un tabel, soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controladora Y como un vaivén débil fuerte a la vez Lo voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo Cerco de luna, agua segura Oh no, 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 Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Soy esa voz que habita el dolor Soy muy valiente, soy suficiente No voy a complacer Agua en el cielo, agua en el suelo Soy con el luna, agua segura